En los últimos años y tras haberse perdido esta sana costumbre de amamantar, la sociedad ha ido recuperando este beneficioso tipo de alimentación natural. A nadie se le escapan los beneficios que aporta al bebé la leche materna. El número de defensas que reciben desde su primera ingesta es uno de los principales motivos por los que las mamás se animan a dar el pecho. Pero la lactancia también resulta beneficiosa para la mamá. Más protección frente al cáncer de mamá, cáncer de útero, perdemos peso cuando acabas de dar a luz, que eso es una cosa que a veces también tienes en mente, el recuperarte un poquito más, se sangra menos después. Compartir experiencias, dudas e intercambiar consejos o trucos para lograr una lactancia más cómoda es el objetivo de los talleres de lactancia que semanalmente se desarrolla en los centros de atención primaria de Talavera y a los que asisten muchas madres con sus pequeños. Grietas, sensación de poquita leche, niño muy demandante, que mucha gente todavía sigue con la idea de mi leche no es de calidad, no la alimentaba, el niño lloraba mucho. Entonces todos esos mitos, que al final es lo que son, creo que es mi principal trabajo, intentar, mío vaya y de mis compañeros, intentar desterrarlos y darles seguridad a esas mamás. Este taller de lactancia se ha convertido en un punto de encuentro en el que las mamás tienen su espacio. Ellas valoran de forma muy positiva el taller. Me ayudaron a favorecer mi lactancia materna y desde entonces me encontré bastante a gusto porque también es un grupo que hablas con más mamás e intercambias problemas. Sobre todo te dan tranquilidad porque parece que en la lactancia materna nos falta mucha información. Yo creo que el hecho de desistir o dejar de dar el pecho es porque te da miedo de que no le estés alimentando bien, no sabes qué cantidad bebes. Eva María es otra mamá que nos habla de la denominada lactancia en tándem, es decir, da de mamar de forma simultánea a su pequeña a punto de cumplir los tres años y a su hermanito recién nacido. Me tenía que meter en internet porque no conocía al grupo de apoyo cuando estaba embarazada y claro, fue ir al ginecólogo y decirme que no podía seguir lactando porque estaba haciendo mal al feto. Y bueno, conocí al grupo de apoyo, me comentaron que no había ningún problema y hasta el día de hoy. Y seguimos tan contentos compartiendo el pecho. Todas ellas coinciden en lo especial de este periodo puesto que es una experiencia única que solo las mamás pueden disfrutar.